El martes a la noche, cuando él no volvió de su trabajo, no se reportó con su jefe, nosotros nos empezamos a preocupar porque él todas las noches nos llamaba para ver cómo estábamos nosotros. Todas las noches conversábamos por WhatsApp, nos contábamos cómo nos fue cada uno en el trabajo, nos contábamos cosas, nos mandábamos fotos todo el tiempo y bueno, esa noche él no estaba en línea, se desconectó y por ahí pensamos que se quedó sin celular, estaba por ahí y bueno, no pensamos nada malo. Y bueno, sus amigos tampoco sabían nada, al otro día no sabíamos nada de él, no se reportaba, sus jefes también estaban preocupados por él y entonces nosotros decidimos hacer llamadas a Buenos Aires, a familias que tenemos allá, a familias que tenemos en la gendarmería, en la policía federal, preguntando si por ahí no estaba preso o no estaba en algún hospital y no había novedad, entonces decidimos ponerle su foto que él desapareció en las redes sociales, en los medios y bueno, seguimos así sin saber nada, sin saber nada, hasta que salió la noticia del juez que habían encontrado un cuerpo, no sabíamos que era mi hermano, nosotros vimos esa noticia y bueno, por ahí pensábamos qué podría ser, pero no entendíamos por qué podría ser él, por qué le mataron. Entonces el sábado a la mañana llamó la policía a otro hermano mayor que tenemos en Buenos Aires para que vaya a reconocer un cuerpo que podría ser el de mi hermano y sí, era el cuerpo que había aparecido en Recoleta, era... Era el de Gustavo. Era el de Gustavo, sí. Me decías que tenés un hermano mayor que se está encargando de todas las cuestiones de los papeles en Buenos Aires, ¿es así? Sí, sí, exactamente. ¿Hacia dónde apunta la sospecha o la investigación de la policía? La verdad que nosotros no sabemos porque nosotros hemos entendido que el trabajador de delivery fue a entregar un pedido, desapareció, terminó muerto, no sabemos por qué nadie de Buenos Aires se comunicó con nosotros, ni la policía, ni ningún funcionario, nosotros nos enteramos a través de los medios y a través de algún familiar que tenemos metido en las fuerzas federales, pero con nosotros no se comunicó nadie, no sabemos nada de la autopsia, nadie se comunica para saber por qué le mataron a mi hermano, cuáles son las hipótesis, nosotros estamos en la nada como familia. Ajá. O sea, es muy difícil entonces estar lejos y tratar de que se haga justicia, ¿no? Sí, nosotros por ahí, como tenemos un hermano mayor allá, él está haciendo todos esos papeles y él también se va a encargar de por ahí que la policía no deje así archivado la causa, sino que sí, a nosotros también nos vamos a estar empujando siempre, sea como sea, a través de las redes, llamadas, lo que sea, pero nosotros, nosotros queremos justicia, eso es lo que pedimos, justicia y que podamos traer el cuerpo de mi hermano acá al Dorado. Por ahora, ¿esto todavía no ha sido, no se les comunicó si cuándo, cómo lo pueden traer? Y hoy nos van a comunicar eso porque mi hermano está llegando ahora, justicia, debe estar ahí ahora, no sé, en la policía, en algún lado y nos va a brindar esta información. Lo que sí sabemos es que el traslado es un hecho, gracias al doctor Alarcón que se comunicó con nosotros y, bueno, el traslado es un hecho, solamente que no sabemos si la policía va a dar el cuerpo. Claro, sí lo va a liberar y ustedes quieren que el cuerpo de Gustavo venga al Dorado, ¿no? Exactamente, sí. ¡Gracias!